Vamos a construir una circunferencia goniométrica doblando papel. Disponemos de un círculo de papel recortado que lo hemos hecho utilizando un plato, una tapadera, cualquier objeto redondo. Lo primero que hacemos es determinar dónde está el centro de este círculo, dividiendo el círculo en dos mitades y ésta a su vez en otras dos. Con lo cual determinamos dos diámetros perpendiculares. Una vez que tenemos 180 grados, media circunferencia, lo que hacemos es doblarla en tres partes iguales, haciendo superponerse las partes del papel de esta manera. De esta forma determinamos un ángulo de 60 grados. Si el ángulo de 60 grados lo dividimos en dos partes iguales, obtenemos la circunferencia dividida de 30 en 30 grados. De esta forma podemos, utilizando un bolígrafo, por ejemplo, de un color rojo, señalar sobre la circunferencia 30 en 30 grados. Si volvemos a doblar el papel, como antes, en cuatro partes iguales, y ahora la dividimos por la mitad, pues lo que obtenemos son los múltiplos de 45 grados. Que podemos marcar en otro color, por ejemplo, verde. De esta manera obtenemos el siguiente resultado, que puede servir para que tomemos noticia de cómo se hace una circunferencia goniométrica. ¡Suscríbete al canal!